19.30 horas, en minutitos, comienza Atardeceres de Folclore en Tecnópolis. Este fin de semana Tecnópolis se convirtió en carnaval. Fue una fiesta para alegría de todos, de todas y de todes. Bueno, de casi todes. Los atardeceres se llenaron de murga, de tango, milonga y folclore. Sabían que en Tecnópolis tenemos un Nactario, pero este bebé no pudo esperar. Y hablando de nutrición, nutrimos nuestro espíritu escuchando a Darío Estrace... Bueno, Estrace... Bueno, Darío Zeta. Y aprendimos a nutrir nuestro cuerpo, a nutrirlo en serio, con la grosa de Sole Barutena. Ups, parece que este niño se perdió la charla. Otra vez la música, el baile y la fiesta fueron escenarios de acercamiento, de mimos y de besos. Confirmado. Tecnópolis nos pone cachondos. DJ P.V. estuvo canchereando con nuestro patagotita en mayorum a sus espaldas. Al miedo, ni cabida. Danza urbana, grafitis... Cuánta energía la juventud. Menos mal que tenemos el parque y no hacen esto en casa, ¿no? María Elena Walsh y su reino del revés en el aire y entre nosotras. Siempre. Y en el rubro destacados, un padre enseñándole a su hijo a andar en bici sin rueditas. Si esto no es ciencia, ¿la ciencia dónde está? Los chicos se encontraron con Zamba y los papás se encontraron entre ellos. Y nos sumamos al martes de Chaya, con Bruno Arias, para darle las gracias a la madre tierra. Así festejamos este carnaval a puro arte, ciencia y tecnología. Para todas, para todos y para todes. Esta vez lo dije bien, ¿no? Una vez más, gracias por hacer lo posible.